Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy os traigo una pequeña filtración que se ha colado en la página de R6Tab Que podría ser una info brutal de cara a la próxima season o al próximo parche de Rainbow Six Esta info es nada más y nada menos que el nuevo rango para diamantes que va a haber de cara a una futura actualización Hace tiempo se estuvo comentando en muchos foros y en muchos lugares que iban a poner un nuevo rango Que era como el diamante top, que era así como de color rojo o rosado o algo así Y bueno hubo mucho revuelo y cuando salió este año, cuando empezó este año, esta season Pues no hubo nada, no había rango nuevo, la gente lo ha intentado y no existe ese rango Seguramente os acordaréis de que salía una especie así de gráfica, ¿no? Que salían pues todos los oros que había, luego iba bajando a los platinos y ya bajaba a los diamantes Y luego había una cosa que eran los top diamond Que bueno, habían muy poquitos Ya que para ser top diamond creo que pedían alrededor, creo recordar, de 5000 puntos Así que un compañero mío, ¿vale? Que seguramente me hayáis visto jugar muchas veces con él en la Playstation Que se llama Rulo, me ha pasado unas fotos en las cuales en esta página se desvela como el nuevo rango está De hecho aquí, como podéis ver a la derecha, ya hay una pequeña info, ¿vale? Ahí están, sí, son 5000, ¿vale? 5000 puntos tenéis que tener para obtener este rango Entonces bueno, vamos a hacer las comprobaciones para que veáis que es real, que no es un fake Y vamos a poner por aquí algunos nombres de algunos jugadores que yo sé que son diamantes elevados Que son diamantes que han pasado de 5000 puntos más de una vez Y así pues podemos ver sus rangos, ¿vale? En este caso los que conozco 100% son de Playstation Así que vamos a buscar dentro de Playstation Por cierto, quien no conozca esta página web es súper buena, ¿vale? Es una página que se llama R6 Tab Y aquí pues podéis poner el nombre que vosotros tengáis de jugador Lo buscáis tanto en PC como en Play como en Xbox Y os dice vuestro KD, vuestros rangos en temporadas pasadas Hace una especie de resumen de todos vuestros hitos durante Rainbow Así que nada, vamos a poner los nombres, ¿vale? Los tengo por aquí Uno de ellos es Hosu SP Vamos a buscar a Hosu, aquí lo tenemos, ¿vale? Y como veis nos sale ya con los 5000 puntos de esta Season 5072 puntos y el rango de Top Diamond Ahí lo tenemos, nivel 438, KD de 1,47 Y aquí si nos metemos Podemos ver como sus pasadas Season, ¿vale? Las pasadas Season, su Top Rank fue El Diamond este exclusivo, ¿no? El nuevo, otra vez en Wind Bastion Diamond exclusivo Grim Sky Diamond exclusivo Si es que es verdad que en estas temporadas no existía Pero como lo van a poner todas las temporadas pasadas Que haya sido un diamante de más de 5000 puntos Pues van a cambiarse, ¿no? Ya no eres diamante normal Por ejemplo, en Parabellum se quedó en 4766 puntos Y por lo tanto, pues, no entró en el Top Diamond Pero se quedó en Diamond a secas Lo mismo, White Noise, Quimera, Pluto, Cheat Value, Precision Health Diamante Y estáis viendo, pues, que esto podría ser una de las filtraciones más bestias Que se les ha colado a esta web Porque se han puesto a colocar ya el Top Diamond antes de que salga Con lo cual, ya os digo, una cosa bastante interesante Vamos a mirar también otros jugadores más Para que veáis que no es que solo sea un bug en él Vamos a buscar, por ejemplo, a Shoe, ¿vale? Que también le conoceréis a algunos He jugado con él, aquí lo tenemos Que es nivel 419 Bueno, aquí veis, por ejemplo, aquí hay otros jugadores Para que veáis que no se lo han puesto a todo el mundo Vamos a mirar este Shoe, que no sé quién será Pero bueno, aquí veis que ha sido plata, oro Unranked, bronce, oro, ¿vale? Ha sido un jugador normal Pero si vamos a nuestro Shoe, al que yo quería buscar Ahí está, no sé por qué pongo la exclamación Aquí le vemos que es nivel 419 Tiene 6.000 puntos de diamante, 6.240 Y bueno, aquí podemos apreciar que ha sido diamante de los top De los mejores diamantes Todas las temporadas, la sección de Blood Orchid Que se ve que el hombre no estaría ahí puesto Pero ya veis que en el rango existe En el momento que superas los 5.000 puntos De hecho, esta temporada es la que más puntos ha tenido Hasta ahora La Prevision Health también tuvo un porronazo de puntos Y ahora en Blood Orchid Pues se ve que se ha puesto de nuevo las pilas, ¿vale? Vamos a buscar más jugadores para que lo veáis Me gustaría buscar, la verdad Por ejemplo, a Drid O a jugadores por el estilo Pero si es verdad que no sé cómo es Bueno, vamos a probar a poner Drid luego Pero es que no sé cómo es su nombre Justo, pero vamos, lo podéis buscar vosotros Vale, aquí tenemos a Rulo Que también 5.000 puntos Es Diamond del top, ¿no? Con el MMR de 5.000 Y aquí veis pues que en algunas temporadas Ha sido de MMR de 4.000 En Health fue platino Pero luego hay diamante top Diamante top y diamante top O sea que aquí tenéis un ejemplo De cómo se les ha filtrado Esta pequeña info Y la verdad, lo guapo que está el símbolo Bueno, sí que es verdad que Este rango está un poco reservado Para la gente más top Y quizás no sea algo que afecte A toda la comunidad Porque no todo el mundo es diamante Vaya Pero para los que suban mucho de nivel Pues es algo bastante curioso Y además, pues oye Si algún día jugáis una casual o algo O estáis jugando una ranked Y veis un emblema que sea de este color Rosado o rojizo Pues igual deberíais replantearos En seguir jugando esa partida Eso es lo que os quiero decir Así que bastante interesante La filtración Y luego también corre el rumor Esto ya es rumor No es 100% cierto Que si ponen el diamante top Es posible que el diamante normal Lo bajen, ¿vale? De puntuación En lugar de estar en la puntuación Que está ahora Quizás con menos puntos Se pueda llegar a diamante No será una bajada drástica Pero sí que es verdad Que con el nuevo rango Quizás ajusten un poco Los puntos que hay que conseguir Para ser ese rango De todas formas Si esto lo hacen Lo más seguro es que lo hagan De cara a una season nueva Porque no van a hacer esto En mitad de una season Porque modificaría los rangos De muchas personas Así que lo harían Yo creo que de cara a una season nueva Cuando haya un reseteo Para que no haya movimiento De rangos Porque imaginad que vosotros Estáis en oro 2 Meten el diamante de este top Que no sé cómo lo llamarán Creo que se llama así Top diamante No sé cómo se llamará Pero llamémosle así ¿Vale? Imaginaos que lo meten Eres oro 2 Y como cambia en el MMR Pues de pronto pasas a oro 1 ¿Sabéis? Eso yo creo que es lo que No quiere Ubi Así que en caso de salir Yo creo que saldría Con el parche Que van a sacar Del operador ¿De dónde era? De Dinamarca Creo recordar Y de Estados Unidos ¿Vale? Saldrá con la segunda temporada Con la modificación De Café Domstoyeski Si no recuerdo mal Queda el cambio de mapa Así que saldría ahí Y luego por supuesto Pues la web Siempre podéis verla Podemos ver mis estadísticas Verás tú Verás tú Esto no debería estar enseñándolo Pero como sé que más de uno Va a ir a mirarlo Pues ya lo vamos a enseñar ¿Veis? Aquí podéis ver el rango Que soy ahora De... Bueno, estos son los últimos Game Plays Que me quedé en oro 2 Madre mía Ahí bajando a tope de puntos Y veis Se puede ver pues el KD Y demás ¿En serio? Y FAB Attackers Glass Oye pues mira Primera noticia que tenga Y FAB Defender KD Madre mía ¿Cuántas veces me habéis visto Jugar KD a pocas ¿Verdad? Lo que pasa es que Antiguamente lo usaba un montón Y mira aquí está un KD general Winrate general Con... O sea que está bastante guay Y aquí pues dos diferentes temporadas ¿Vale? Y se lo posó orillo Madre mía Quimera y White Noise Se ve que no le di caña Luego los platinos En Wist Bastion No entré en platino Digo, sí, no entré en platino Así que bueno Ya sabéis que luego Como también jugaba en PC De hecho ahora podemos ver las de PC Pues en Xbox es de más rango Tengo Pero por ejemplo en PC Que creo que mi nombre es así Si no recuerdo mal Ya tantas cuentas Ahí está Vale, un juego 149 de nivel Pues sí que he jugado ¿Veis aquí? Pues también platino Oro 1 Más o menos Mantengo el rango siempre ¿No? Y aquí tenemos a la AS Como favorita de ataque Y al DOC en defensa Y ya os digo Aquí podéis investigar Muchísimas cosas Podéis ver miles de cositas También vamos a ver Mi rango por ejemplo Que os enseñe Porque luego siempre me preguntáis mucho A ver, que varía ¿No? Porque depende de la season Pues juego más o menos Con una cuenta u otra Pero vamos a ver también El rango que tengo en play Ya que estamos Mira el plata 4 En el último directo La verdad es que la play Esta season No la estoy tocando Pero o sea Fijaros La primera vez que jugué en play Acabé en plata 2 Luego ya Me puse más en serio Oro 1 Oro 2 Platino 3 Y en esta temporada Soy plata 3 Porque no estoy jugando Pero vamos En el momento que juegue Subo a oro rápido Así que ahí lo tenéis ¿Veis? Aquí también te pone matches ¿No? He jugado 125 veces en bomba He ganado 84 He perdido 41 ¡Qué buen KD! ¿No? Win rate de 67 Lo mismo en asegurar la zona He ganado 98 He perdido 69 Rehen Él ha ganado 8 Y tal ¿No? Entonces Tenéis un poco Mira hasta Terrorist Hunt De Ranked Stats De Casual Stats Ah mira las stats de casual Porque seguro que hay mucha gente Que dice Ah yo no juego Ranked Esto no me importa No pasa nada Porque tenéis aquí también Stats de casual Oye pues yo tengo curiosidad Ahora tengo curiosidad Por ver las stats de casual De la Xbox No sé Uy no Esto no es Ay A ver Mi casual Porque yo antiguamente He jugado muchísimo casual Pero ya Ah pues mira Es un KD Más o menos decente O sea que he matado 4000 personas He muerto 3000 Pero claro Por ejemplo en Ranked He matado a 8000 O sea que es que He jugado muchísimas más Ranked Y las horas que hemos desperdiciado De nuestra vida en casual Y en Ranked También puede ser Bastante interesante Las barras que has disparado Incluso O sea What the fuck Así que nada Era esto lo único Que os quería comentar Espero que os haya gustado El vídeo La nueva filtración Y nos vemos Muchichitos En el próximo vídeo Chao Chao